Música Buitres, aves rapaces necrófagas Nunca vi una ave que despertara tanta admiración en un sector de la población y tanto asco y repulsión en el otro sector son algo así como... Los buitres son como el cristiano Ronaldo del mundo de las aves Como a mí me tocó nacer en el pueblo que está allí, en Laredo Me he pasado la vida, como os digo, entre gente que o bien siente repulsión hacia ellos o bien gente que les admira tanto que viajan hasta aquí, hasta Cantabria solo para fotografiarles o para verles más de cerca Música Creo que los educadores ambientales no hemos sabido atender muy bien a esta brecha de la sociedad no hemos sabido crear puentes entre estas dos grandes facciones Me refiero a que llevamos décadas haciendo los mismos documentales explicando las mismas cosas en los mismos audiovisuales aunque sea con más calidad técnica cuando la realidad de los buitres y sobre todo la actualidad es muchísimo más emocionante Por ejemplo, aquí en España los buitres cuando invaden el espacio aéreo de una comunidad autónoma o cruzan alguna frontera humana muchas veces se dan la vuelta y vuelven no quieren invadir ese espacio aéreo ¿Qué está provocando ese insólito acontecimiento y qué consecuencias ambientales va a traer a la larga? Música Como os estaréis dando cuenta por las vistacas que tengo desde aquí los buitres siempre eligen para anidar lugares como este lugares totalmente inaccesibles para las personas y al mismo tiempo maravillosos y extraordinarios Hoy estoy en la buitrera del monte Candina en Cantabria, donde voy a empezar esta sección pero mi idea es visitar para cada uno de los vídeos una de las buitreras más importantes del mundo y desde ahí contaros pues alguna singularidad o alguna característica de los buitres Música Música Creo que si la gente entendiese cómo los buitres nos pueden ayudar a mitigar por ejemplo el efecto del calentamiento global los vería muchísimo más interesantes o por ejemplo por qué los buitres de Europa que antes no atacaban al ganado ahora sí que están atacando pues a chivos a terneros recién nacidos y se están dando casos pues de ganaderos que sufren de la presencia de los buitres cuando siempre han vivido en simbiosis Música Los educadores ambientales siempre hemos contado que los buitres desde el aire detectan los animales muertos y ven y huelen los cadáveres incluso animales muy pequeños para luego poder alimentarse bueno, pues esto no es del todo cierto es muchísimo más interesante la manera de detección que tienen del alimento ver la estampa de buitres volando por encima del mar es algo muy curioso de hecho la prensa de aquí suele asegurar que esta es la única buitrera de Europa que da al mar bueno, pues siento desilusionar a muchos pero hay buitreras preciosas en Chipre, en Malta, en Croacia en Mallorca y todas ellas son islas así que islas europeas así que imaginaros si es más o menos usual en esas islas ver buitres volando por encima del mar lo que sí que es verdad es que esta es la única buitrera de Europa en acantilados marinos porque las demás no están en acantilados sino que están en otro tipo de relieve costero y a esto me refería con explicar los buitres a nivel global explicarlo en Youtube de manera totalmente libre y sin patriotismos ni intereses locales por muy buenos que sean aunque estén destinados a fomentar el turismo rural creo que también es interesante dar una imagen del conjunto en el mundo entero de la comunidad de los buitres y su papel en los ecosistemas donde viven los buitres y la Unión Europea menudo la tienen montada allí menudo revuelo revuelo momento Johanna los buitres están siendo usados como arma arrojadiza dentro del Consejo de la Unión Europea entre miembros del mismo Consejo me gustaría que entendieseis por qué se ha dado esta situación y sobre todo cómo vosotros desde casa podéis ayudarnos a protegerles como veis en esta sección vais a viajar un montón conmigo vamos a conocer a gente maravillosa tanto personal técnico que trabaja en la administración pública poniendo en valor a los buitres como artistas que trabajan desde sus casas pues haciendo exactamente lo mismo aunque de una forma totalmente diferente me viene a la cabeza ahora un viajecito a Asturias a ver si paso por allí y os presento a pues como digo amigos míos que son encantadores y que creo que tenéis que conocer así que si quieres saber todo lo que no te contarán sobre los buitres de hoy bienvenida a esta sección y que no te contarán y que no te contarán y que no te contarán